Y podría seguir enumerando más y más países, pero sería cansador. El Frente de Abogados Unidos y Gente de Derecho en los últimos seis meses ha logrado en San Isidro lo que no logró nadie en muchos años. Primero, rompimos con la hegemonía que existía en la conducción del Colegio de Abogados al incorporar en las últimas elecciones tres consejeros. Segundo, hemos organizado por primera vez en San Isidro un acto de protesta frente a los tribunales de familia, pero un acto de protesta en serio.